Hola, mira lo que tengo atrás, es el Filamoní, es un edificio que inicialmente se quiso construir con 30 millones de euros y ya ha pasado el tiempo, ¿sabes por cuándo van? 800 millones de euros y aún no nos termina y esto se va a terminar todavía para enero del 2017, así que te muestro, este lugar es hermoso y este es un edificio, ¡guau! como digo yo, ¡tremendo edificio! Edificiote, es un edificiote muy muy grande, es creo que una de las obras más lindas y caras de acá de Hamburgo Sí, mira, bueno, ya espero ansiosa el de enero, enero de 2017 ¿Te van a invitar o no? Me van a invitar, la reportera va a venir con su bikini Ahí tengo un buen mirador, míralo, míralo, aofídense